bienvenidas una vez más a mi canal buenos señores llegó el verano si señores hoy es lunes 20 de junio es decir que oficialmente llega verano que el calor ha llegado hace unos días ya pero bueno ya llegó el verano y bueno a partir de hoy o bueno si a partir de para ustedes hoy es lunes este vídeo sale mañana bueno a partir de hoy vamos a estar de ahora en adelante durante algunos vídeos a estar hablando de cosas simplemente que vamos a usar o de tips que son propicios para este verano porque ya llegan los viajes llegan las idas a la playa hay que cuidarse mucho la piel hay que cuidarse mucho el pelo y todo eso pero en el día de hoy yo lo que les voy a hablar o les voy a traer es el maquillaje que yo uso en esta época de verano porque porque hace muchísimo calor hace tanto calor que a veces el maquillaje lo que hace es molestarte en el rostro o como dice uno se te derrite porque es que con tanto que suda con tanto calor uno tratando de secarse tal y cual pero al final se te cae el maquillaje y se te viene todo abajo entonces yo les traigo el maquillaje que yo uso en el verano porque para mí es bastante ligero no me molesta para nada a la hora de sudar bueno lo que hago es con unas toallitas de arroz que no sé dónde las puse secarme un poco y tal pero esto es lo que yo uso personalmente y también tengo que decirles que yo uso maquillaje por ejemplo en el verano de noche o por ejemplo de tartar de noche si estamos en la playa como fue este fin de semana pasado yo lo que hago que durante el día yo simplemente uso protector solar porque obviamente el sol el calor la radiación que está bastante elevada en estos días y todo eso entonces yo lo que hago es ponerme protección solar y que qué sé yo que la naturaleza actúe pero nada de maquillaje ya en la tarde noche cuando salimos a cenar cuando es un poco más formalito que realmente no es nada formal pero para verse un poco mejor entonces yo uso estos productos que les voy a presentar a continuación no quiere decir que los use todos a la vez o no quiere decir que estos son los que tienen que usar a la vez no yo simplemente les voy a presentar los que yo uso así que bueno vamos a empezar como primer estoy usando este de angel de nix el angel porque a mí este primer me gusta porque me deja una sensación bastante bastante ligera a diferencia del del de el honey el honey el honey algo nuevo el honey solo bueno a diferencia del honey que también es de nix este yo lo uso más para invierno en cambio este que es un poco más ligero se absorbe bastante rápido me gusta ahora en verano entonces bueno está que tú usando de hecho este lo usé cuando me fui para alemania que vamos a hacer un paréntesis aquí en el canal en mi canal de blogs que en la cajita de información siempre les dejo el link estoy ya subiendo los vídeos de un viajecito que hicimos a alemania y holanda entonces para que vayan a verlo se suscriban y le den like así que cerrando para decir continuamos entonces este fue el primer que me llevé porque también me gusta el tamaño o sea me parece perfecto a la hora de viajar y no llevar tantas cosas como por si acaso hacemos nosotros nos llevamos media casa por si acaso bueno y como base estoy usando la un 23 perfect de bourgeois y estoy usando obviamente la base de él ustedes saben ya cómo me gusta esta base para el día a día que de paso se los voy a dejar aquí arriba en la cajita de información pero les voy a hablar ahora de la un 23 perfect de bourgeois yo me la llevé este fin de semana por cierto que también tuvimos de viaje fuimos a la playa yo me la llevé realmente me maquillé una sola un solo día con ella y me gusta porque puede que haga calor pero tu piel todavía respira pero también se ve bien entonces y no se te cae sabes o sea no es que sudando se te cae el calor para mí esta base aparte de que te hace ver bien tu piel respira y no se te cae el maquillaje entonces por eso me llevé esta y la verdad es que a mí personalmente me gusta muchísimo entonces ahora en verano estas dos para mí está cuando quizás haga un poco menos de calor y tal para ciertos días pero ésta también me gusta porque resiste un poco más entonces estas son las que estoy usando ahora en verano y como sombra aquí yo tengo unas cuantas opciones yo tengo cinco yo recomiendo lo mismo que me repito por el calor y tal por ejemplo yo recomiendo las sombras infalibles para mientras son unas sombras que te aguantan muy bien el maquillaje a la hora de tu estar de vacaciones no siempre es un maquillaje es bastante recargado o por lo menos ese es mi estilo no me gusta usar maquillaje bastante recargado que se ve así bastante natural por ejemplo como este este yo lo uso una noche que salgamos en el verano este es el tipo de maquillaje que yo uso porque porque no es muy recargado si sudo tampoco es que me voy a hacer un desastre con eyeliner o con cualquier producto verdad que no sea waterproof entonces eso es lo que yo recomiendo las infalibles a mí me gustan por eso porque usted una vez se la pone eso no se mueve de allí yo recomiendo esta que está 002 que es un beige que es bastante bastante claro y que es perfecto para uno difuminarse lo en el párpado móvil y es perfecto tanto para el día como para la noche usted se pone esto con la máscara de pestaña y la verdad que se ve bastante presentable que no hay que ponerse no hay que hacerse un arte ahí toda una producción en el ojo también tengo esta que es la 892 la amber rose lo mismo uno se la puede poner en el párpado móvil por completo y para afuera ya puede estar por igual creo que son muy buenos los pecos de mar yo tengo tengo este que es el rubenes que es un color que a mí me encanta porque es como un rose gold medio naranjoso medio coraloso ya ustedes saben como eso yo con mis descripciones también tengo este que es el bar estadis que también es un color de esos de ponérseles el párpado móvil por completo máscara de pestañas colorete y ya está está lista no también tengo esta que son las de maybelline bueno ya ustedes pueden ver el hueco que yo le tengo hecha esta sombra porque esta sombra la usé muchísimo muchísimo sino todos los días el año pasado en verano de verdad esta sombra yo le di candela como dice ahí está un poco fuerte pero usted la difumina y la verdad es que el ojo se te ve muy muy bien maquillado y esta sombra me la ponía a las nueve de la mañana nueve diez de la mañana y yo regresaba a la casa a la una de la mañana más o menos señores y la sombra estaba intacta así que por eso es que esta sombra está un poco gastada porque yo realmente le di bastante bastante uso entonces vamos con los coloretes que también tengo unas cuantas opciones que son los colores que a mí me gustan para este verano por ejemplo en primer lugar tengo el luminoso de milán y que obviamente como no quererlo llamarlo si es una cosa bella preciosa y fabulosa y el color que te da en el rostro es de jugosidad y es de un tono bastante natural nada elaborado todo esto es son colores que te dan bastante naturalidad y nada elaborado aunque este que viene a continuación usted lo puede ver un poco fuerte para nada esto lo que da es simplemente ese tonito de salud por ejemplo como este que yo llevo en el día de hoy que es este que es el flamingo de mercadona este quizás en la cámara no se nota pero realmente aquí lleva aquí lleva rosado y aquí lleva coral es como un degradado no se nota pero es el que llevo en el día de hoy y usted puede ver que lo que se ve es como como un tono natural como un tono como ese tonito sano que uno tiene el color como los niños cuando juegan no tan fuerte pero así más o menos también 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 les recomiendo también de milán y por ejemplo este que es el coralina que es también en ese estilo este tiene un poco más de brillito pero es lo mismo me gusta este tipo de tono para el verano maquillaje bastante bastante sencillos y por último el baby doll que es ya ustedes saben mi colorete de todos los tiempos que esto yo los recomiendo sea la estación del año que sea porque me encanta por último es este nuestro por supuesto el orgasmo que es un color precioso este sí que a mí este color si me dice verano 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 realmente me lo dicen todo pero es que como que este tiene como cierta cosa que para mí grita verano por las cuatro esquinas como polvo yo recomiendo que se usen polvos sueltos porque realmente son bastante ligeros pero por ejemplo yo este fin de semana me lleve esto que son los estudios fix de max yo lo uso en el tono nc 25 para mí componerme un poco porque no es ponerme todo el rostro y ponérmelo muchísimo no componen un poco en ciertos en ciertas zonas me basta y me sobra entonces perdón que se me metió un cabello en el ojo para mí entonces este es el que yo recomiendo y vámonos a las pestañas a las pestañas yo aquí recomiendo usar las que usted le guste con las que usted se sienta cómoda si quiere usar water proof uso water proof si no quiere usar si quiere usar las normalitas puede usar las normalitas si no quiere usar pues no la use esto es yo entiendo que esto es acomodidad obviamente uno para la playa no usar pestañas máscaras pestañas aunque yo he visto gente que usa máscara de pestañas y todo un make up para la playa pero bueno esta cuestión de cada quien yo recomiendo o son las que yo uso porque son las que me por ejemplo este fin de semana me lleve la la sensación que fue la que me lleve que es la de maybelline me gusta el resultado que deja esto no es una cosa bueno les decía que yo estoy usando la sensación de maybelline que es una máscara que a mí me gusta no me deja una superproducción pero me gusta el acabado que me deja también tengo por aquí la maxi volumen de deli plus que también que también es buenísima porque me gustan las pestañas esta también me gusta como media las pestañas estas hay que tener un poco de cuidado porque cuando uno suda o algo esta es de las que se viene abajo un poco rápido y por último la ver el dan 6 que yo la uso para cuando quiero un poquito más de drama en los en las pestañas superiores más nada y bueno hablando de iluminadores yo aquí tengo tres en primer lugar les voy a presentar este que el sonido el sonido el sonido de benefit a mí me gusta este iluminador porque quizás cuando uno se lo pone a sombra por ejemplo en la sombra no se te nota como tan no se te nota como aquella iluminación pero cuando sales al sol se te ve una iluminación un tanto broncea dita y es un color como muy bonito en el sol que me encanta esta iluminador por eso en segundo lugar también les voy a presentar este que es el butterfly beach que es de color pop también es este un poco más rosadoso y por eso me gusta esta tonalidad porque son colores medio tostadito que lo que da es el sol verano y todo eso también me gusta este y por último este que sé que es un blush pero lo siento esto no es un blush esto es un iluminador para mí este que es el de honey queen de la marca w7 a mí me gusta por eso me gusta por el color que tiene y porque miren si lo ven ahí es un iluminador para mí bastante bastante tenue entonces dónde estás ahí está lo que te deja es un toquecito toquecito de iluminación porque por ver en verano señores tenemos el sol no necesitamos más iluminación una iluminación extra y por último ustedes saben que siempre dejo los labiales para último porque eso es lo que a mí me gusta en primer lugar les voy a presentar por supuesto en los famosísimos bálsamos labiales de los eos esto lo que te hace es hidratar los labios y todo eso ayer yo regresé con los labios un poco como deshidratados me puse esto y santo remedio me los arregla de una vez entonces esto en verano hay que andar con esto para arriba y para abajo siempre yo realmente ando con él durante todo el año pero bueno en verano sobre todo en segundo lugar les presento este tinte labial de belle a mí me gustan estos tintes porque no tienes que preocupar de que si se te está cayendo si tienes mucho calor si te mancha si no te mancha en verano para mí tú te pones un tinte labial y ya si se te fue se te fue pero sabes que no es pintura que se te va a caer que se te vaya por la comisura que cuando comas que cuando veas no entonces para mí en verano los tintes labiales es lo mejor entonces tengo este que huele buenísimo huele como a tutti frutti este es cuál es este pero que esto tiene nombre este hay naranja y morado este es como el más fucsia es como el más fuerte bueno estoy que yo ahora no tengo donde pero el tonito que deja es bastante bastante este porque no está difuminado pero si tú te pones a toquecito y te lo difumina que da un efecto del labio mordido muy muy natural también tengo este que es de nyx que si ven yo lo usé en todos los vídeos de alemania porque es que era súper rápido me lo ponía así se me él es mate pero tarda un poco a secarse entonces yo me lo ponía si se me iba bueno se me iba pero no estaba pendiente de que si se me chorrea aunque alemania no hacía calor verdad pero no estaba pendiente de que si se me caía si no se me caía si se me iba un poquito no entonces yo me ponía este y tanto remedio me veía bien me gusta como el tono que tiene y todo el día con él entonces recomiendo este este es el adis ababa de nyx esto es de los soft mate de los que son líquidos pero se convierten en mate y esto y esto que a mí me ha gustado muchísimo que es un potenciador de color que me vino en la bridge box te pones esto y la verdad es que te da un efecto tipo este que llevo en los labios quizá un poquito más fuerte es el efecto que te da entonces tú te ves con tienes algo en los labios porque te los hidratan pero también tienes un poco de color entonces te ves bastante bien que eso es lo que me gusta y por último por último que estos señores fue un antojo pero realmente me ha gustado haberme antojado de esto porque realmente siento la hidratación de mis labios en estos días es esto que es el shake el juicy shaker tengo la caja aquí si el juicy shake de no juicy shaker de lancome esto no es más que pigmento con aceite verdad entonces lo llaman shaker porque bueno obviamente si ustedes ven tienen la forma de estas cocteleras que mezclan usted oye ahí como se mezcla y lo que te da es este resultado yo tengo un rato con esto pero este resultado te da este tonito de color y te mantiene los labios realmente hidratados o sea a mí me encanta esto bueno yo lo tengo en el tono melón creo que es momento que esto es todo en el 352 wonder melon huele a melón puro pero buenísimo entonces miren eso es el efecto que da y me encanta la hidratación que esto me aporta y no se siente como el típico aceite pegajoso que se te pega el pelo no 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 para nada a mí me encanta yo estoy encantada con esto yo simplemente me compré uno porque realmente esto era un antojo esto no era otra cosa es un antojo pero me ha agradado muchísimo entonces bueno ya se me acabaron los productos ya no hay más nada que mostrar estos son todos los productos que yo estoy usando ahora en este verano o desde que empezó el calor señor porque el verano empieza hoy pero el calor tiene unos días ya aquí entonces estos son todos los productos que yo estoy usando con los que me siento cómoda y son los que yo les presento y les recomiendo en caso de que tengan alguno bueno prueben a ver qué tal les va si ustedes tienen algún otro producto que están usando y que se sienten cómodos con él y que creen que son perfectos para este verano pues me los dejan en los comentarios de abajo yo por mi parte como siempre les doy muchísimas gracias a todos los que están llegando bienvenido a todos los nuevos suscriptores en la cajita de información les voy a dejar mi link directo a mi canal de blogs que estamos estoy subiendo los blogs que grabé durante el viaje a bueno fue a málaga alemania y holanda y nada para que vayan se suscriban le den manita arriba y en este canal por supuesto también no se vayan todos por ahí me dejen aquí sola manitas arriba si les gustó el vídeo en la cajita de información como siempre les lejo les lejo les dejo todos los links pero bueno todos los links de interés a facebook twitter instagram snapchat y pinterest para que sigan por allí y nosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau